Si hago este vídeo es porque hubo un tiempo en Alicante, en el que sentía que yo no encajaba en ninguna parte. Me sentía raro en el insti, me sentía raro en el parque, ellos soltaban las frases y yo era el punto y aparte. La presión social se adueñó de mi cabeza, hasta el punto de sentirme culpable de mis rarezas. Pocos se dan cuenta cuando sonríes y finges, haciendo que no duele la soledad que no se elige. Puede que sea tu caso, así que déjame contarte que tienes derecho a tener un hombro en el que apoyarte. Todos alguna vez nos hemos visto al margen de todo, así que si te sientes solo, que sepas que no estás solo. Si te sientes sola, que sepas que no estás sola. Hay muchos más pensando como tú ahora. Ten claro que en ti no hay que cambiar nada, solo tienes que encontrar a las personas adecuadas. Y eso es maravilloso, no tienes que avergonzarte. Un saludo al Proyecto Crece, a Cruz Roja, es una iniciativa maravillosa para toda la gente que se siente solo, que se siente sola. No tienes que avergonzarte por ello, no tienes que sentir culpabilidad. A todos nos ha pasado alguna vez. Y nada, un besito y mucho ánimo. Gracias por ver el video.